Hola compañeros, en Power Pivot existen dos maneras de crear las fórmulas, o bien con la columna calculada o con las medidas. Y hoy hablamos de medidas en Power Pivot. ¿Para qué te sirven las medidas y cómo crear una medida en Power Pivot? Si te gusta lo que ves, te gusta el Power Pivot y te gusto yo, ayúdame con tu comentario y tu like. Y ahora, empezamos con las medidas. Hoy haremos estos tres reportes. Análisis de ventas por mes y por año. Análisis de ventas, ganancias y porcentaje de margen por año. Evolución de porcentaje de margen mes tras mes y año tras año. Para crear estos reportes usaremos las medidas de Power Pivot. La ventana de Power Pivot está separada en dos partes. Tiene la área de columnas con registros y también la área de cálculo. Las medidas son las fórmulas que creamos en la área de cálculo. Por ejemplo, quiero saber cuál es el total de las ventas. Selecciono cualquier celda en la área de cálculo y empiezo a escribir el nombre de la medida. La llamaré total ventas. Cuando escribes en la área de cálculo, lo que estás escribiendo lo verás arriba en la barra de fórmulas. Ahora pongo dos puntos y un signo igual para empezar la fórmula. La función sum me devuelve la suma de todos los registros de una columna. Sum. Cojo la fórmula con el tab. Me pide el nombre de la columna. Quiero el sumatorio de ventas. Por lo cual, selecciono la columna ventas. Enter para terminar la fórmula. Tenemos nuestra primera medida. Ampliamos un poco el campo y vamos a cambiar el formato. Arriba, en formato, selecciono la moneda. 29 millones es el total de mis ventas. Usaremos esta medida para crear el primer reporte. Aprendes practicando. Debajo del vídeo tienes dos ficheros. Descárgate el fichero inicial para reproducir mis pasos mientras estás viendo el vídeo. Y después, comparas lo que te ha salido con el fichero final. Abrimos el Excel ligado al Power Pivot. Oja uno. No. Ventas por año y mes. Ok. Clic en cualquier celda. Insertar tabla dinámica. Usar el modelo de datos de este libro. Así Excel sabe que tiene que coger los datos del Power Pivot. Aceptar. Y aquí están las cuatro tablas del Power Pivot. Cliente, presupuesto, producto y ventas. Abro el desplegable de las ventas. Veo todas mis columnas y abajo del todo está nuestra medida. Total ventas. Vamos a coger los meses. Los pondremos en filas. Los años los pondremos en columnas. Y ahora pondremos la medida en valores. Bien. Podríamos hacer el mismo reporte sin haber creado la fórmula. Por ejemplo, copio la tabla dinámica. Control C. Me aparto una celda. Control V. Ahora abro la lista de campos. La pongo aquí. Quito el total de ventas. Y lo sustituyo por la columna Ventas. Fíjate, el resultado es el mismo. Nos da 29 millones aquí y 29 millones aquí. ¿Se puede hacer el reporte sin crear las medidas? Sí. ¿Es recomendable? No. Los creadores de Power Pivot insisten que usemos las medidas y no las columnas para crear los reportes. Además, fíjate, en este reporte tendríamos que añadir el formato de la celda de manera manual. Moneda. Aceptar. Abrimos la pestaña Power Pivot. Vamos a cálculas. Medidas. Nueva medida. Me gusta que todas mis medidas estén en la misma tabla. Así que en nombre de la tabla selecciono Ventas. Nombre de la medida. Ya sabemos el total de ventas. Ahora quiero saber el total de margen. ¿Cuánto hemos ganado haciendo todas estas ventas? Cambio el nombre a Ganancias. Sin descripción, empiezo la fórmula. Some. Selecciono la fórmula. Necesito la suma de columna Margen que está en la tabla Ventas. Margen. Me propone las opciones. Cojo la última. Y ahora, lo bueno de crear la fórmula por esta vía es que puedes comprobarla. Mira. Validar la fórmula. ¡Ups! Error. Me dice que la fórmula no es válida. ¿Sabes qué pasó? Pues que no he cerrado el paréntesis. Por esta vía las fórmulas son algo más sensibles. Vale. Cierro el paréntesis y ahora comprobar fórmula. Muy bien. No hay errores en tu fórmula. También puedo cambiar el formato a mi medida. Moneda. Euro. Dos decimales. Bien. Aceptar. Como teníamos la tabla dinámica seleccionada, automáticamente me agregó la nueva medida en la tabla. Ahora veo la suma de ventas y las ganancias. Por ejemplo, aquí. De cada 470.000 que hemos vendido, hemos hecho 190.000 de margen. Ahora creamos nuevo reporte en otra hoja. Selecciono la tabla dinámica que ya tengo. Control-C para copiarla. Nueva hoja. Margen por año. Bien. Control-V para insertar la tabla dinámica. Un clic derecho, mostrar lista de campos. Voy a quitar los meses de las filas. Los sustituyo por años. Y así de fácil tengo nuevo reporte. Pero ojo, en esta tabla dinámica teníamos suma de ventas. Hemos usado la columna en vez de la medida. Abro de nuevo la lista de campos. Quito la columna y la sustituyo por la medida. Total-Ventas. Bien. Sabemos las ventas y sabemos el margen. ¿Y cuál es el porcentaje de ganancias? Para saberlo, creamos una nueva medida. Voy a cálculos. Medidas. Nueva medida. Estará en la tabla ventas y la voy a llamar porcentaje ganancias. La fórmula. Vamos a dividir las ganancias en total de ventas. Ves que los dos argumentos de la fórmula están en corchetes. Cuando están en corchetes, quiere decir que hemos seleccionado las medidas. Comprobar la fórmula. Muy bien. No hay errores. Cambiamos el formato. Número. Porcentaje. Aceptar. No teníamos la tabla dinámica seleccionada, por lo cual vamos a agregar nuestra medida a mano. Mira, aquí está. Nueva medida. La selecciono y la arrastro a valores. A ver cómo queda. Creo que mejor poner total de ventas primero. Cojo el total de ventas y lo pongo alante de ganancias. Bien, lo que pasa es que nuestra tabla dinámica está un poco fea. Vamos a cambiarle el formato. Selecciono la tabla. Diseño. Diseño de informe. Mostrar en formato tabular. Mucho mejor. Hacemos lo mismo con los anteriores. Paso a la hoja previa. Diseño de informe. Mostrar en formato tabular. Y la primera tabla. Diseño de informe. Mostrar en formato tabular. Ahora creamos un reporte para ver la evolución de porcentaje de ganancias por año y por mes. Copio mi tabla dinámica. Me aparto una celda. Control-V. Abro la lista de los campos. Pongo el año a columnas. Quito total de ventas y también las ganancias de valores. Ahora voy a la tabla de ventas. Selecciono el mes y lo pongo en filas. Ahora podemos ver la evolución de margen mes tras mes y año tras año. Vale. Has creado tu reporte usando las medidas en Power Pivot. Se lo has entregado a tu jefe y le encanta. Pero ahora quiero saber qué pasaría si aumentáramos el margen unos 10%. ¿Cómo puedes modificarlo todo en un instante? Aquí es donde viene la magia de las medidas. Lo cambiaremos en un segundo. Para actualizar todo el reporte nos basta con modificar una sola fórmula. Abrimos la ventana de Power Pivot. Aquí tenemos las tres medidas que hemos creado. Para saber qué pasaría si aumentáramos el margen por 10%, lo único que tenemos que hacer es modificar la medida ganancias. Ojo, ahora la medida ganancias está en 12 millones y el porcentaje de ganancias son 41%. En cuando modifique la medida ganancias se actualizarán las dos. Tanto la ganancia como el porcentaje de ganancias. Mira, selecciono la medida, voy a la barra de fórmula, me coloco detrás del paréntesis, empiezo a escribir, multiplicar por 1,1, ENTER. Mira, las ganancias están en 13 millones y el porcentaje de ganancias también aumentó 45,26. La medida porcentaje de ganancias cambió porque está alincada a ganancias. Cuando la abro veo que dividimos las ganancias por total de ventas. Si cambiamos una medida en Power Pivot, todas las medidas que están alincadas a ella también se cambian. Podrías actualizar muchísimas fórmulas con una sola modificación. Ahora vamos a ver qué pasa con nuestras tablas dinámicas. Las tablas dinámicas se han actualizado con nuevos datos de Power Pivot. Tenemos 13 millones en ganancias y 45,26 en porcentaje de ganancias. Ya sabes qué son las medidas en Power Pivot. Si te ha gustado el video, deja tu comentario y dale al like. Suscríbete. En el próximo capítulo veremos la función Calculate. Calculate.